7.37, nos acompaña doña Yulisa Sáenz, gerente del área de administración financiera de la Contraloría General de la República. Doña Yulisa, ya escuchábamos la información. ¿Cómo han explicado estas grandes empresas que durante tanto tiempo no tengan ganancias, tengan ser utilidades? ¿Cuál es la justificación que han dado a la hora de dar estas cifras? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, primero aclarar que la Contraloría lo que realizó fue una evaluación de la gestión de recaudación y fiscalización que realiza el Ministerio de Hacienda sobre el impuesto a las utilidades, específicamente de estas empresas, ¿verdad? Estas empresas son las grandes empresas territoriales, son un grupo de contribuyentes de alta capacidad económica, ¿verdad? Como se mencionó en la nota. ¿Cuánto es alta capacidad económica? Deben tener activos o rentas brutas en promedio en los últimos tres años superiores a los 20 mil millones de colones, ¿verdad? Mucho dinero. Sí, y también… ¿Entre activos y ventas? Digamos, activos promedio o rentas brutas promedio en los últimos tres años superiores a los 20 mil millones de colones. Entonces, este tipo de empresas, digamos, son los que le siguen a los grandes contribuyentes nacionales, ¿verdad? Son las 500, después de las 500 más grandes llamadas a contribuir. Siguen estas empresas… Grandes empresas territoriales. Grandes empresas territoriales. Y después de esto sigue la masividad, ¿verdad? Que ya es como el resto de los contribuyentes. A mí me llama la atención porque, es decir, digamos, recuerdo un informe que se hizo, no sé si era el año pasado, con grandes empresas y ahora se está abordando a las grandes empresas territoriales. Entonces, ¿es así, es en ese orden o es que la investigación reveló que esto se está dando en este otro gran grupo de 500 empresas? Exacto. Digamos, la Contraloría realizó anteriormente el estudio sobre los grandes contribuyentes nacionales, ¿verdad? Ahí determinó que un 22% de estas empresas igual declaraban cero o pérdidas en el impuesto sobre las utilidades. En lo que es las grandes empresas territoriales, que son las otras que le siguen, se determina ahora un 27%. Y para lo que es la masividad, también se había realizado un estudio sobre, digamos, la tributación que realizan los profesionales liberales y se había determinado que en ese caso 56% declaraban cero o pérdida. Estamos hablando, entonces, ya vamos a ir porque tenemos, Oscar, tenemos a varios diputados que están en la comisión que analizan el tema fiscal. Pero es que Julissa Saenz, o Julissa Saenz, del gerente, gerenta del área de administración financiera, usted nos está dando datos interesantísimos. Los grandes contribuyentes nacionales tenían, 22% de ellos declaraban cero, eso fue cero o pérdidas. Ahora, 27% de las grandes empresas territoriales declaran cero o pérdidas. Y la masividad que incluye a los profesionales liberales, más o menos, 56% declara también cero o pérdidas. ¿Se puede cuantificar solo en estos tres o en uno de ellos, ahora en este informe que ustedes están revelando, grandes empresas territoriales, de cuánto podría ser la elusión o la evasión fiscal, entonces? La evasión fiscal había sido calculada en el año 2016 por el Ministerio de Hacienda en el 8,22% del PIB. Igual, en el año 2013 también hay tratamientos tributarios favorables, por ejemplo, en el tema de exoneraciones o tasas menores, estimados en el 5,34% del PIB. Entonces, la Contraloría, por medio de sus informes, lo que busca es, digamos, fortalecer o potenciar a la administración para que se pueda realizar una mejor recaudación. Por ejemplo, ahora en lo que son las disposiciones de este, la idea sería poder fortalecer ese plan de control tributario sobre estas empresas, ¿verdad?, que han estado como un poco más relegadas, las grandes empresas territoriales, y poder atender este segmento que también tiene una alta capacidad económica. Oscar, tenemos a Otto Guevara. Así es, tenemos a Otto Guevara, con quien vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Denise Mora, que está con el legislador del Partido Movimiento Libertario. No, no me ha preguntado. Todas las reformas fiscales, si no será necesario entrarle de lleno con las revelaciones de estos tres informes que ha hecho una Contraloría, no será necesario, porque cómo puede comprender uno que una de cada cuatro empresas se declara con cero o con pérdidas, estamos hablando de las grandes empresas territoriales, ¿no será necesario ya empezar a reformar el tema de renta dentro de la comisión que analiza las reformas fiscales? Buenos días. Buenos días. Esta información de la Contraloría es muy, muy, muy relevante, porque de alguna manera nos muestra que hay dónde buscar dinero para ajustar las finanzas públicas. No sólo es la necesaria e impostergable reducción del gasto público, sino que además, en lo que es recaudación de impuestos, hay dónde ir a buscar. El tema de impuestos sobre la renta en grandes contribuyentes, tanto grandes contribuyentes territoriales o nacionales, ahí hay muchísimo dónde ir a buscar. Los profesionales liberales, no es posible que casi el 60% de los profesionales liberales no declaren absolutamente nada o no tengan utilidades. Y por otro lado está, y que no lo menciona el informe de la Contraloría, pero está la defraudación fiscal que se da en aduanas. Y eso se resuelve de una forma muy sencilla. Ponga escáneres en todos los puntos de entrada al país, escáneres de contenedores, y usted va a ver cómo aumenta dramáticamente la recaudación de impuestos por concepto de impuestos de importación. Entonces, colectemos, recojamos los impuestos que ya existen, y no sigamos insistiendo en empobrecer a las familias costarricenses mediante este proyecto de impuestos, que es el que impulsa el Partido de Acción Ciudadana, con el apoyo del Partido de Liberación Nacional y del Partido de Unidad Social Cristiana, que va a empobrecer a la gran clase media de Costa Rica, que ahora va a tener que pagar un 13% de impuesto de básicamente todos los servicios que utiliza. Don Otto, para estas grandes empresas territoriales, ¿cuáles pueden ser los mecanismos para poder evitar que siga dando este tipo de evasión, si ya anteriormente no se ha logrado y vemos las cifras ya que se ha alcanzado de tantos millones de colones? El Ministerio de Hacienda tiene en sus manos una gran cantidad de herramientas para hacer auditorías en esas empresas, hacer revisión, hacer inspecciones, pedir sus libros y tratar de entender por qué alguna empresa no está declarando utilidades o declara pérdidas. Entonces, con esas herramientas, eso es lo que el Ministerio de Hacienda puede ir a detectar si estamos ante una evasión fiscal. Es lo mismo en el caso de los profesionales liberales. Ya las herramientas las tiene. Nosotros inclusive aprobamos en la Asamblea Legislativa un proyecto de lucha contra el fraude fiscal y anteriormente diputados del cuatrenio anterior habían aprobado algunas reformas que le daban músculo y herramientas a la administración tributaria para ir a perseguir a aquellas personas que no están pagando los impuestos que tienen que pagar. Ya hay donde buscar, dice Otto Guevara, y el Ministerio de Hacienda dice usted tiene las auditorías para realizar y está inclusive la ley de fraude fiscal. Sin embargo, una de cuatro de ellas declara cero utilidades o pérdidas. ¿No cree usted que es hora de reformar, entrarle al tema de renta, de renta de las empresas? Bueno, sí, Laura. A nivel de impuesto de renta, el proyecto que está impulsando el Poder Ejecutivo tiene un capítulo dedicado a renta. Lamentablemente es un parche mal pegado, como han señalado todos los expertos que han comparecido ante la comisión que está dictaminando, tramitando, procesando el proyecto de impuesto del Poder Ejecutivo. No es esa la vía. Más bien, ellos han recomendado que si se va a reformar el impuesto sobre la renta y vamos a buscar un abordaje integral para mejorar las finanzas públicas, deberíamos considerar lo que ya se hizo en la administración de la expresidente Laura Chinchilla cuando se aprobó el proyecto de solidaridad fiscal, que luego la sala constitucional se trajo abajo. Ahí había un capítulo de una reforma integral a la ley del impuesto sobre la renta que cerraba portillos, simplificaba el sistema tributario, de tal manera que, digamos, coadyuvaba en la dirección de darle herramientas a la administración tributaria para cobrar bien el impuesto sobre la renta que corresponde. Me parece que se debería abandonar el parche mal pegado que representa ese título segundo del proyecto de impuestos que impulsa el Poder Ejecutivo, eliminar eso y considerar la posibilidad de incorporar lo que ya se había discutido en el gobierno de Laura Chinchilla, que es incorporarle el capítulo que tiene que ver con una modificación integral al impuesto sobre la renta, pero necesariamente ese proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas o de mejoramiento del desequilibrio en las finanzas públicas debería ir acompañado por un capítulo poderoso de reactivación económica, que no lo tiene este proyecto. Y luego, en gasto público tiene que hacerse un esfuerzo mucho más grande porque lo que hay realmente es todavía muy simbólico. Muchas gracias al diputado del Partido Movimiento Libertario, don Otto Guevara, por acompañarnos. Y vamos a hacer un enlace telefónico con el diputado también del Frente Amplio, don Edgardo Araya. Buenos días, don Edgardo. ¿Cómo influye en medio de los legisladores ahora que está la discusión sobre el plan fiscal este nuevo informe de la Contraloría, la cantidad de evasión que se está dando? Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando, a ustedes ahí en el estudio, a un otro. Mire, este informe viene de alguna manera a darnos la razón en lo que hemos venido nosotros sosteniendo en esa comisión fiscal. Aquí el tema que está claro es que se requiere una reforma fiscal, que se requiere encontrarle nuevos ingresos al Estado para que pueda cumplir con sus obligaciones básicas. Pero el gran tema y toda la discusión se ha centrado en quién tiene que pagar, a dónde es que hay que ajustar para lograr el equilibrio y evitar todos los problemas que va a generar el déficit cada vez más grande del Estado. Y nosotros lo que hemos venido planteando, y por eso nuestra crítica principal a este proyecto de reforma fiscal que se está discutiendo en día rápido, es que otra vez se le va a cargar a la gente que siempre paga impuestos. Y no se hace casi nada con respecto a la gente que, como en este informe queda absolutamente claro, evade enormemente impuestos. La gran riqueza de este país, sea por esto que se ve en este informe, que evade, que elude, quita el tiro, a veces ilegalmente, a veces buscando portillos legales para meter goles y evitar pagar, como este caso en este informe, donde aquí lo que evidentemente hay es meter gastos que no lo son, por ejemplo, usar sociedades de papel para trasladar a esas utilidades, para diluir renta, utiliza mecanismos, por ejemplo, de comprar a precios más altos del mercado o más bajos del mercado, dependiendo si yo compro o vendo a sociedades de mi misma propiedad para evadir y diluir el pago sobre el impuesto de renta. Y de nuestras 48 propuestas para una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, tenemos 15, 15 y 14, que van referidas a cómo controlar la evasión, a cómo controlar la evasión, a cómo evitar que esto que hoy se denuncia se siga dando, porque entonces ahí queda absolutamente clara la injusticia. ¿Se acuerda la injusticia? Es que el asalariado privado, el asalariado público, no tiene para dónde agarrar, el pequeño comerciante, la pequeña empresa, que no puede jugar con todas estas legulelladas y todos estos portillos que quedan, es la que ha pagado impuestos bien durante todo este tiempo, y ahora le dicen, bueno, señores, hay que azocar la faja y paguen más impuestos ustedes. Y estas grandes utilidades, estas grandes empresas no se están tocando básicamente en esta reforma fiscal. Y una cosita que yo quería señalar, porque también aquí hay una responsabilidad de la administración tributaria, si ustedes revisan en el informe, el informe establece que la última vez que se estableció un criterio de clasificación de contribuyentes, es decir, para determinar cuáles eran esos grandes contribuyentes, se hizo en el 2008. Es decir, casi 10 años hace que se hizo una clasificación. Cuando eso debería estarse revisando, cada año, cada tres años, para ver cuál empresa entra en esa categoría de gran contribuyente, cuáles salen, porque también una cosa importante que dice el informe, es que podrían haber de estas empresas, empresas que ya se puedan catalogar como grandes, e incluso empresas que pagan ordinariamente, que están dentro del régimen ordinario, que por el tamaño que tienen ya deberían estar entrando en esta categoría. Pero como esto no se ha revisado en 10 años, pues obviamente esos ajustes no se han hecho. Entonces, concretamente, vamos a tratar de seguir convenciendo a los diputados y diputadas de esa condición fiscal para que le metamos a este proyecto que está, por ejemplo, el levantamiento del decreto bancario. Hacerlo más fácil. Hoy no puede ser posible que una administración tributaria extranjera tenga más facilidad para obtener información en caso de una investigación por defraudación fiscal que la misma administración propia. Hay que, el tema de la elevación fiscal, señor Laura, vea que interesante, hoy el monto para poder, digamos, para ir a la cárcel, para evadir el circo, son 213 millones de colones, pero tienen que ser en un solo año. Es decir, si yo he evado 200 millones este año, 200 el que sigue, y 200 el que sigue no voy a la cárcel. Entonces, hay que bajar también ahí ese monto y obligar a las empresas a que compren a los precios de mercado y que la computación pueda ajustarse en eso. Esas son propuestas concretas que hemos venido planteando dentro de la Comisión Fiscal. Nos han rechazado la mayoría. Yo espero que con este informe y con esta conversación que estamos teniendo, poder hacer conciencia en estos otros diputados y diputadas para incluir en este proyecto fiscal cómo efectivamente ser responsable y contribuir a la gran viqueza de este país que no está pagando. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, don Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio. Y eso nos lleva a preguntar a Yulisa Sáenz, gerenta del área de Administración Financiera. Y retomar la pregunta de Óscar, ¿cómo una empresa puede declarar cero utilidades? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que en este momento permiten que una empresa pueda declarar cero utilidades o pérdidas? Y después, ¿cuáles son esos, si lo tiene la Consejería, la propuesta para reformar o evitar que esto suceda? Bueno, fundamentalmente el reto de la Administración Tributaria… Uno no entiende cómo la empresa, que es grande, la empresa territorial grande, dice tengo cero utilidades. ¿Qué utiliza para lograr eso? El reto de la Administración Tributaria actualmente es el tema de la tecnología, ¿verdad? Entonces, otro de los hallazgos del informe tiene que ver con el tema de las inconsistencias en la información que presenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, declara depreciación y no tiene activos. O declara… o digamos la ecuación contable no cierra. Esas cosas que tal vez desde el sistema informático podrían validarse antes de que esa información sea remitida. ¿Eso lo puede validar Hacienda? No, actualmente el sistema informático está como disperso, han habido una serie de situaciones, ¿verdad? Tenemos tributación digital, ahora recientemente ya tenemos ATV, perdón, Hacienda tiene ATV. Y entonces se va avanzando muy lentamente, pero el reto de la parte tecnológica es lo único que puede ayudar a aumentar la recaudación. Por ejemplo, ahora don Otto mencionaba el tema de factura electrónica. Esto va a ser fundamental, que todos los contribuyentes también ingresen en esa parte para poder realizar los cruces. Lo decía Marco Vinicio Redondo también, el diputado de… Sí, sí. Y bueno, tal vez aclarar también que la Contraloría ha insistido en que la reforma fiscal tiene que ser por las dos vías, ¿verdad? Por el lado del ingreso y por el lado del gasto. En el caso del ingreso, este proyecto del 2580, ¿verdad?, de fortalecimiento de las finanzas públicas, no contempla lo que es la renta global, que ha sido uno de los señalamientos que hizo la Contraloría. Solo, digamos, toca lo que son las rentas de capital y ahí todavía el país tiene un reto pendiente. Pero por el lado del gasto hay dos temas importantes, ¿verdad?, que son las transferencias y las remuneraciones y principalmente también el tema de los destinos específicos. ¿Por qué es importante la renta global? La Contraloría ha pedido que los proyectos de ley incluyan renta global. Bueno, actualmente el sistema… ¿Y serviría para esto? ¿Nos ayudaría en esto, en evitar que una de cada cuatro empresas grandes, de grandes empresas territoriales, diga que tiene pérdidas cero, o digo, que tiene pérdidas o que tiene cero utilidades? Claro. ¿Por qué serviría el de renta global? Renta global, digamos, actualmente el sistema que tenemos es cedular, ¿verdad? Entonces, es muy complejo de administrar versus un sistema muchísimo más simplificado que evite esas opacidades o poca transparencia a la hora de hacer las declaraciones. Entonces, es necesario el costo también de administrar un sistema tan fragmentado, ¿verdad?, con diferentes tasas para diferentes tipos de renta, es muy complicado. Entonces, el óptimo sería que el país pudiera simplificar su sistema y avanzar hacia la renta global, es decir, tener como una tasa un poco más uniforme para las rentas. Don Edgardo Araya, el diputado del Frente Amplio, nos decía ahora que la última actualización de estas grandes empresas territoriales fue hace ya una década. ¿Eso es así? ¿Es correcto? ¿Diez años? ¿Y por qué no se ha actualizado? Efectivamente, la resolución misma indica que, digamos, los criterios de selección de los diferentes grupos de contribuyentes tienen que actualizarse cada tres años y efectivamente la última actualización se realizó en el año 2008. ¿Qué significa esto? Que también tenemos las listas desactualizadas. Entonces, podemos tener grandes contribuyentes nacionales que están clasificados como grandes empresas territoriales y no están recibiendo el tratamiento de fiscalización que requieren, o viceversa también en el caso de la masividad. ¿Esto también lo ha señalado como una observación la Contraloría General de la República? Es correcto. Es necesario que esa lista esté actualizada y además que los criterios económicos también se actualicen porque la actividad económica en 10 años ha cambiado bastante. De hecho, es uno de los problemas que se tiene actualmente, ¿verdad?, porque la estructura económica al estar enfocada un poco más en la parte de los servicios que no está siendo tasada, entonces los sectores económicos más dinámicos no están siendo grabados, ¿verdad? Que es lo que se pretende, digamos, actualizar con este proyecto de ley para incluir la parte de servicios. Punto es tasar a las empresas que me ofrecen servicios, pero en la parte que ustedes dicen muy bien de renta global. Sí, digamos, son las dos combinadas, ampliar la base al alcance, ¿verdad?, de, digamos, del impuesto y además con un sistema muchísimo más simple de renta global. Son muchísimos, entonces, los vacíos que hay que están generando hoy esos datos que ustedes están revelando. Es correcto. ¿Cree que es el momento de que se presente ese proyecto, que se retome la Contraloría, se presentará a la Comisión? No sé, bueno, yo sé que ya la Contraloría estuvo allí, pero es el momento para retomar renta global. Yulisa Sáenz. Es necesario. La señora Contralor ha indicado que es prioritario y urgente dar trámite a dicho proyecto. Este proyecto no va a cerrar el hueco de las finanzas públicas, pero es importante avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Yulisa Sáenz nos puso en perspectiva. Gracias a la señora Óscar, ella es la gerenta del área de Administración Financiera de la Contraloría. Los diputados también, cada uno con sus posiciones y sus visiones. Pero en realidad, doña Yulisa, gracias por ponernos en perspectiva lo que está pasando con esta investigación, esta evaluación que ustedes hicieron sobre las grandes empresas territoriales, que son aquellas que manejan activos por más de ingresos, diríamos, ingresos brutos, por más de 20 mil millones de colores en tres años. Gracias entonces y a ustedes también por acompañarnos esta mañana en la revista. ¡Feliz día!